Detener la violencia contra el pueblo y dar soluciones a sus necesidades fueron dos de las peticiones realizadas este miércoles por autoridades eclesiásticas venezolanas. El rector de la Universidad Católica Andrés Bello, junto al cardenal Urosa Sabino y su vicecanciller Rafael Garrido, expresaron su preocupación ante la violación de derechos humanos, la impunidad y la ruptura del hilo constitucional por parte del gobierno de Nicolás Maduro. La Universidad Católica, nacida del corazón de la Iglesia, no puede ni debe permanecer callada frente a la violación de derechos humanos y la impunidad. De acuerdo con los señalamientos de la Fiscal General de la República y la comunidad internacional, Venezuela sufre una grave ruptura del orden constitucional. El desconocimiento a la Asamblea Nacional y su bloqueo permanente es totalmente inaceptable. Como lo expresó la Conferencia Episcopal Venezolana, una nación sin parlamento es como un cuerpo sin alma. Frente a esta situación, la gente, y muy especialmente los jóvenes universitarios, han decidido protestar y reclamar sus derechos. Los ciudadanos que han salido a protestar exigen reconocer plenamente a la Asamblea Nacional y restituir todas sus funciones, convocar a elecciones regionales y municipales, de acuerdo a lo previsto en la Constitución Nacional, con garantías plenas. Levantar la inconstitucional inhabilitación política dictada contra el gobernador Enrique Capriles. Conceder la libertad plena de los presos políticos. Que el Poder Ciudadano califique de falta grave las decisiones de la Sala Constitucional que fueron denunciadas por la Fiscal General de la República como ruptura del orden constitucional. Además, solicitaron a la población ejercer su derecho legítimo a la protesta, siempre en el marco del respeto a la Constitución, evitando los hechos de violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!